Marina, ¿sabes lo que te digo? Que me voy a quitar las bragas. Se me nota mucho. Pues no sé qué peor, que se te note las bragas o que se te note el chocho. Ah, a propósito, tenemos que montar un número para la fiesta de esta noche, que se lo he prometido a Máximo. ¿De qué tipo? Pues algo sexy, pero sin complicaciones, de nuestra época Sairo. Pues yo no sé si me acordaré. Uy, ¿cómo no te vas a acordar? Un poquito de carnaza por aquí, otro poquito de carnaza por allá y así matamos dos pájaros de un tiro. Máximo estará encantado y el productor también. Muy bien, lo que tú digas, jefa. Oye, Marina, que no te lo he dicho antes, pero que estoy muy contenta. Ay, tonta. Y a ver si dura, ¿eh? Si es que te pones mucho. Algo tendré que ponerme. Voy a meterle caña porque si no, hoy lo acabamos y ahora estoy bien. Oye, ¿esa podemos cantar? Ay, qué bonita.